hola amigos que tal bienvenidos a las recetas de los malgares hoy vamos a hacer una receta muy fácil muy sencilla y muy rica vamos a hacer un pollo con arroz que nos hace falta pollo aquí tenemos unas pechuguitas tenemos unos tomates ajo cebolla vamos a poner un poquito de verdura unos restos de judías verdes y cómo vamos a empezar pues lo primero vamos a cortar las pechugas cojamos la sartén y vamos a hacer las pechugas cojamos la carne y las apimentamos echamos un poquito de perejil para darle gusto sal y pimienta vamos a darle primero por un lado y por el otro se lo daremos cuando estén la sartén pero vamos vosotros al pimentar por los dos lados y ahora el sartén a la de Juan a la de tu ya pensaba que no estaba recientemente caliente no, no, está tope ¿cómo está el fuego? a máximo como siempre mientras se hace vamos a pelar los tomates cebolla y ajo y esto vamos a utilizar un nuevo instrumento que nos lo ha dado nuestra amiga Susana esto es un pelador de tomates atención eh plano atiende que maravilla y así sucesivamente todos pero también es pelador de tomates y pelador normal que es de ambas funciones nuestro pollo ya está hecho aquí tenemos el aceite y aquí tenemos las verduras vamos a poner que verduras hay ahí cebolla tomate y ajo vamos a pasar a triturarlas ya tenemos nuestra friturita lo vamos a dejar cinco minutitos en la sartén con aceite el aceite que ya me ha dado el pollo vale estupendo para sazonar si queréis podéis coger otro poquito de sal y lo vamos a dejar en vez de a nueve lo vamos a dejar al 6-7 que no lo vas a dejar al máximo no porque el sofrito no quiero que se joda lo vamos a dejar en unos cinco minutitos ya tenemos el sofrito ahora vamos a coger el arroz y otros cinco minutos vamos a echar ¿cuánto echamos Pablo? vamos a echar todos ah no sé el hambre que tengas dos no hasta arriba dos de agua ¿y cuánto era de agua con el arroz? que no me acuerdo pues le vamos a poner el doble y un poquito más ahora removemos dejamos que se integre con el tomatico eso es tenemos que mirar siempre que compremos arroz pues los arroces tienen diferentes tipos de cocción hay que mirar el tiempo que tiene de cocción este por ejemplo son 18 minutos lo dejamos cinco minutitos y ahora echamos el líquido como tenemos poca materia ha pasado los cinco minutos voy a echarle agua uno hemos echado dos pues echamos dos tres cuatro y el poquito más apañado y si por algún motivo se os queda corto pues lo alargáis con un poco de agua y no pasa nada echamos la carne y lo dejamos al seis más o menos seis siete pues desde que empiece a hervir 18 minutos estupendo a mitad de cocción hemos añadido las verduras perejil un poquito de ajo para darle sabor y tomillo que también está muy bien está algo generoso está muy bien y además era fresco sí y ahora dejamos los nueve minutos que faltan ya ha terminado nuestra cocción lo quitamos del fuego lo tapamos para que se siga haciendo así un poquito con el calor sí ponemos un pañito limpio como siempre eh Pablo en nuestras recetas hombre y lo dejamos reposar quince minutos muy bien vean comienza el pánico ya ha terminado por fin por fin a ver ¿cuánto lo has tenido tapado? quince minutitos para ver es que huele bien tiene pintaza a ver pues una buena ración un poquito porque esto es mi cena que tenga esta armecita verdurita verdurita socarrat socarrat de todo yo creo que los valencianos nos iban a matar pero los valencianos nos enfadan por todo por todo por todo lo del arroz jajaja a ver la ración individual oye estupendo con su mico que ya ha empañado un poco la cámara ya igual que más poco pero bueno si todavía queda un poco pero la verdad es que muy bueno yo dejaré que se temble un poco pero vamos lo he dicho ¿está bueno? otro vellito que me he quemado no es bueno está bien chicos os dejo que tengo que llevar a mi hermano a urgencias hasta luego gente oye gente suscribiros darle al me gusta compartir para a la hora de conocer este magnífico canal de facebook Y si no, nos vamos a coger un rebote Hombre, no somos mucho de parados Nos vemos chicos Hasta luego gente Chao